Hola, fanáticos del fútbol. Hoy vamos a hablar sobre el reciente análisis de Ricardo Lavolpes sobre el rendimiento de Santiago Jiménez y la razón por la cual no está teniendo el mismo éxito en el Cruz Azul como lo hace en el Feyenoord. Además, hablaremos de Luis Romo, quien brilló en el partido de la Selección Mexicana contra Nueva Zelanda y su nostálgica publicación en redes sociales. Vamos a los detalles. Santiago Jiménez, también conocido como Bebote, ha sido una de las principales figuras en el ataque del Feyenoord en los Países Bajos, pero no ha podido replicar ese mismo nivel en el Cruz Azul ni en la Selección Mexicana. De hecho, el joven delantero lleva 570 minutos sin marcar un gol con el equipo mexicano, un dato que ha preocupado tanto a los aficionados como a los analistas. Ricardo Lavolpe, exentrenador de la Selección Mexicana, ha dado su opinión sobre este tema, señalando que el problema no está completamente en Jiménez, sino en cómo el equipo lo abastece. Según Lavolpe, el Cruz Azul y el equipo mexicano no están proporcionando las oportunidades suficientes para que Jiménez pueda brillar. El equipo aún necesita alimentar a este goleador, comentó Lavolpe. Explicó que Jiménez tiene muchas más oportunidades en cada partido con el Feyenoord, lo que le permite destacarse semana tras semana. Por otro lado, mientras Jiménez no lograba encontrar el gol, Luis Romo, su compañero en el Cruz Azul y en la Selección, sí lo hizo. Romo, que atraviesa un gran momento en el Cruz Azul, fue clave en la victoria de México por 3 a 0 sobre Nueva Zelanda, siendo parte fundamental en la jugada que originó el primer gol del partido. Hablando de Romo, el mediocampista hizo una publicación en sus redes sociales que tocó el corazón de muchos aficionados del Cruz Azul. En su cuenta de Instagram, Romo compartió un story con una frase que despertó nostalgia, que vacamarte teníamos, haciendo referencia a los buenos momentos que vivió junto a otros exjugadores del Cruz Azul, quienes también estuvieron involucrados en el reciente triunfo de México. ¿Qué opinan ustedes, fanáticos? ¿Creen que Jiménez podrá volver a su mejor forma con el Cruz Azul? ¿Y qué les pareció la actuación de Luis Romo con la Selección? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias y análisis del fútbol mexicano. Dea like a este video si te gustó la información y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video.